Bienvenidos a Autos de Primera.com Hoy estamos acá en Tobia, en el departamento de Cundinamarca lanzando el nuevo Chevrolet Sonic carro espectacular en segmentos model, pero para aquellas personas que quieren algo más, que quieren algo agresivo un diseño formidable con una cantidad de mejoras tecnológicas, una caja automática de 6 cambios para adelante un radio totalmente integrado, bluetooth con Chevy Star y demás, algo realmente espectacular ha sido ya nominado en diferentes mercados, el americano por ejemplo, como uno de los carros más cool, como dicen ellos y este sin lugar a dudas va a ser un carro con un éxito impresionante en el mercado colombiano Tenemos dos versiones, hatch y sedán, los dos espectaculares y cada uno de ellos viene en versión LT y LTZ, también con cajas mecánica de automática Tenemos para quien le gusta un carro más deportivo, el hatch, y para quien quiere un carro un poco más familiar, el sedán Muchas gracias a todos los seguidores de Autos de Primera.com por estar con nosotros, por estar siguiendo estos lanzamientos nos veremos en los próximos meses, hay más novedades, por ahora disfruten el nuevo Sail y el nuevo Sonic Bienvenidos, gracias Buenas tardes, muchas gracias por estar acá, para nosotros de verdad es un placer traer este carro a Colombia que por su diseño, sus líneas y sus características estamos seguros que es el carro que se va a robar las miradas de la gente en las calles colombianas es un carro con motor 1600 de excelentes prestaciones, 115 caballos de potencia es un carro divertido de manejar, les va a gustar, vayan a los concesionarios conózcanlo, manéjenlo y van a estar felices de por fin verlo en las calles colombianas Un saludo, muchas gracias por seguirnos, por estar pendiente de las noticias de Chevrolet y esperen más noticias, muchas gracias Este vehículo, el nuevo Chevrolet Sonic, está pensado para gente con espíritu juvenil gente que puede partir de los 30 años en adelante gente que le gusta verse diferente, que es atrevida que le gusta estar a la moda, que tiene tendencias claras en cuanto a lo que ellos prefieren en la vida y que les gusta que los vean como tal Hatchback, lógicamente es un vehículo que la gente lo quiere porque tiene un estilo bastante particular que es muy deportivo sin embargo, la versión de cuatro puertas, la versión sedán es un vehículo que también ofrece características de deportividad un espacio muy agradable, o sea, muy amplio para los ocupantes tanto adelante como atrás un maletero también bastante amplio pero sin perder las características de un auto deportivo en la conducción, en la parte dinámica también en los accesorios que uno le puede poner al auto para que se vea como uno quiere que se vea un auto deportivo de verdad Muchas gracias a ustedes espero que puedan ir a nuestros concesionarios a conocer este auto ya está llegando a los concesionarios les recomiendo que manejen todos los autos pruebenlo porque se van a enamorar No, no, no socioeconocentros